La humorista Chedi García realmente arremete contra la ley de cine, ya que la comunidad cinematográfica ha reaccionado ante la reciente propuesta que busca eliminar los incentivos ficales de la ley 108-10. Muchos consideran que este gremio sufriría un retroceso, ya que los directores tendrían que reducir la cantidad de empleados. Vamos a escuchar lo que dice Chedi García, que no está de acuerdo en esta ley. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Buenos días, familia Piedra. Hay personas que me preguntaron, mamá, ¿y por qué borraste los posts de ayer? Se puede ver como, ah, mamá no tuvo valor, no aguantó la presión, tiene miedo. Esa palabra yo no la conozco. Yo soy responsable de cada cosa que digo y cada cosa que subo. Pero yo cuando veo que hay un tema tan controversial como este de la ley de cine, hay tanta desinformación. Y como yo lo dije en estos días, en otros casos, que yo no sé de dónde que salen como ratica de las cloacas, como dijo Jony. Que uno sabe de dónde que salen todos esos hate. Cuando ellos sienten, ay, aquí es, salen, mira, todos juntos. Yo no sé dónde se van los seguidores míos, porque no aparece ni uno, ni uno que diga, no le den a mamá. Estos son los seguidores más desgraciados, que no son leales. Pero cuando yo subo un post así, donde estoy recibiendo hate, tenga razón o no, la gente, porque yo entiendo que la gente puede decir de todo, pero, y defender lo que quieran defender, que los impuestos, que si estamos mal, que qué sé yo, que lo pueden defender. Pero es la falta de respeto. Una mujer que ha hecho tanto cine y que en otro país, una actriz que ha hecho 35 películas. En otro país, eso es una cosa, Dios mío, que la idolatran, porque que representa una vaina grande. Aquí, trapean con cualquier figura, un grupo de loquitos, por eso es que le digo de todo y le digo, ayer le dije, ¿cómo fue? Ayer le dije boquilloso. Y me salen dos o tres diques, esos boquillosos fue que te llevaron, ay, no, a mí no me llevaron a donde yo estoy, lo boquilloso. Porque a mí me llevó, donde yo estoy, mi trabajo, me llevó Dios y me llevó gente de amor, gente que me ama. Donde yo estoy, el odio no convive y en mi éxito nunca ha estado el odio. Así que cuando yo digo de todo, boquilloso, ñame, de todo, ustedes saben a quién es que yo se lo estoy diciendo y a quién le sirve el zapato que se lo ponga. Entonces yo estoy, como siempre, me cojo la vaina para mí, muy a pecho, con esto de la ley, y me desbordo, porque yo soy una mujer así, de mucha... Y cuando entro al Instagram de dos o tres directores, productores y actrices, están como chiles, bajo perfil. Entonces yo digo, pero es que yo no me puedo estar tirando todo el tiempo, todos los pleitos, con el pechito. Y yo digo, yo, no, así no, y recibiendo todo ese hate, yo, tenga yo razón o no tenga razón, porque mi planteamiento, yo tengo la razón. Yo tengo la razón, ya dan 70 millones, a mí me dan un millón, 500, dos millones. No he robado, es que yo me lo gano trabajando. Entonces, ¿cómo usted se atreve? A una mujer que se ha matado tanto trabajando, venirle a decir, ay, se te acabó la teta, como que era, que yo tenía una botella. Entonces yo a esa gente la restringo. Ayer a mí me dolía ese dedo, porque el que se pone a hablar disparate, yo no soy como hay artistas que lo dejan. A mí no me da la gana de que en mi casa usted venga a faltarme el respeto. Yo los restringo, yo los bloqueo. En la tardecita no quiero cosas feas en mi Instagram, porque mi Instagram es mi casita. Yo borro el post, no por miedo, lo borro, porque no quiero cosas feas en mi vida. Y esas son gente feas. Esas son gente asquerosa, horrible, de mal sentimiento, que nada más están esperando cualquier cosita. Ellos no importan cómo tú les expliques las cosas. A ellos no les importa. Ellos lo que quieren es tratar de herir. Y a mí no me van a herir, porque yo soy una mujer que tengo, miren, así soy yo. Una fortaleza increíble. No pudo un marido que yo tenía que destruirme y me van a destruir ustedes. Entonces yo a veces me meto en estas situaciones, porque soy muy apasionada y porque realmente una mujer, miren, no tengo marido. Después que yo mojo esa mata y hago un par de diligencias, y promuevo mi vaina de mi riso, chedillán, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Si yo digo de mis alquileres, y esos chelitos están ahí los de los alquileres, tranquilo, con ley de cine o sin ley de cine, tranquilo. Mi trabajo, mi trabajo, 30 años como una desgracia. Entonces, por eso yo borro mis posts. A veces cuando veo que vienen los haters porque oyeron al papá de la boquilla, vienen entonces tú esos haters para acá. Y yo no se lo permito. Yo o borro el post, retrijo y bloqueo más que el diablo. Y así, pero ahora callarme, ¿no? Callarme, ¿no? Ni miedo. Esa palabra yo no la conozco. Tengan buenos días. Los amo mucho. Y recuerden que todo mi público, yo no conozco un público mío que me ame, que me defienda, que me respete, que me admire, que me abrace, que me dé cariñito. Yo no conozco uno que tenga boquilla. Los que tienen boquilla, ustedes saben quién.